El mejor cómic de Iron Man, al menos en lo que he leído, es Iron Man Vol. 4, abarcando los 35 números de esta serie aún antes y un después en la vida de Tony Stark, así como la de sus amigos, cercanos y familiares, como por ejemplo la introducción a lo que es el compuesto extremis y cuando éste le salvó la vida al hombre de hierro, administrándoselo como último recurso para sobrevivir, para posteriormente volverse director de S.H.I.E.L.D. y tener que incluso luchar contra el mandarín para evitar que éste contraviviera el 97% de la humanidad, llegando incluso a ser testigo de cómo personas que consideraba muy cercanas perecían por su causa, teniendo que incluso contravivir a algunos más en el proceso, abarcando este volumen la etapa de Iron Man desde antes de la guerra civil, así como el durante y los comienzos de la invasión Skrull a escala mundial, recordándonos los guionistas cada que fuera necesario que independiente de la situación del hombre de hierro, éste nunca olvidaba a todos aquellos que habían fallecido, a todos sus amigos, a toda su familia, a todos aquellos que lo veían como un ejemplo a seguir, vaya dato, ¿no crees?